Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para ser una familia más grande, comenzamos. La liendra hizo una dinámica de el detector de mentiras con Dani Duque. Le hacen varias preguntas y la liendra termina muy decepcionado de ella e incluso le hace una escena de celos. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, pues, empecemos. Ok, muchas gracias a la persona que hizo esta pregunta. ¿Usted, Daniela, me ha sido infiel alguna vez? No. Ya lo vamos a saber. Mi corazón está a punto de... ¡Mona! ¡Ay, ay! ¡Mona! ¡Es increíble! ¿Con quién? No, no te lo juro. ¿Con Andy, no? Con el pensamiento, nada más. ¿Con quién? No, con nadie, estás bien. Muralo por tu madre. Te lo juro por mis perros que te mueras. ¿Entonces por qué soy el primero? Ah, yo cojo a saber de pronto con el pensamiento cuando veo a otros hombres y digo, ay, tal vez. Ah, o sea, que miras a otros hombres. ¿Más preguntas de esas? No, no, no. Oye, no. Me ha sido infiel, mona. Es increíble. Yo como... Yo corto a ver, si no contigo. Al final lo voy a hacer, si no está loco. No quiero seguir jugando ya contigo. ¿Con quién? ¿Que no? Puro pico de traición. Una de las nubes, en serio, muy suave. Eso no miente. No, no, confía en mí. Es muy duro confiar en alguien. Ok, ok. Donde esta sea real, mona, ahí sí me pongo bravo. A ver, ¿alguna vez has hecho el amor conmigo? Pues hemos tenido relaciones sexuales y has estado pensando en otro. No. ¿Segura? Segurísimo. Listo. Ah, eso. ¿La aliendra es bueno en la cama? Ay, lo piensa. No, es para qué voy a decir, para que me lo quite. ¿Qué va a decir? ¿Qué vas a decir, mona? No. No me cambie ese. No. Vas a decir que ahí le va a pringar porque yo soy tú un animal. Ay, yo soy yo soy un animal. Eso le paso con no decir la verdad. Ay, que me lo quiten. Eso es lo que quiere. No. No, no. 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 Ella cree que tiene un brapí ahí al lado. Obvio. No. Esta ya sería el karma donde la pringue. No. No. Segura Última palabra No quieres llamar a nadie No No te deprinde Qué decepción ¿Por qué no te vas con él entonces? Ahí tengo minutos ¿Lo llamas? ¿No quieres llamar? No, porque Ah, bueno Llámelo Llámelo Hágale Normal Él está malo No, malo Bueno, él está malo Malo está tuya estando con el que no quieres estar Ay, qué chisme Extrañando a su bello Ay, eso es mentira Yo no creería todo lo que es un rezo Es que son un rezo, un detector ¿Extraña a tu vez? No, obvio no Tienes puros ojos de extraña a tu vez Debe, estás bien Sigamos Ahí sí Que no Ok, acá vamos a hacer una ráfaga de preguntas Listo, Mona Te voy a hacer varias preguntas Así que una tras otra Esta es decisiva nuestra relación ¿Te gusta Mateo Carvajal? No ¿De quién no te conoces, amigo? ¿Es una persona? Cero de mi tipo de hombre Pensé todo menos eso ¡Te fringó! ¡Ah! Él es cero de mi tipo de hombre Ah, pues eso no dice el detector Pues eso está mal Ajá, vuélvalo a poner allá en mi favor ¿Te has besado con una mujer? No Prefiero que se dice con una mujer que le guste un amigo No te gusta Mateo Nunca me he besado con una mujer Nunca me he besado con una mujer ¿Harías un trío con la Segura y con Daniela Arango? No Sí, el detector la está dejando es como trapeador También te lo van a electrocutar Ah, mona Es increíble ¿Te gusta Mateo? ¿Has besado a una mujer? ¿Harías un trío? O sea, ya no puedes estar tranquilo Si tú te ves con la Segura y Daniela Sabiendo yo qué puede pasar eso en cualquier momento Otra pregunta Eh... ¿Yo te hago feliz en la cama? Sí, demasiado No Corta Cortamos No, mona, o sea, sí O sea, extraña a su vez Le gusta Mateo Por Dios, acá yo no vi nada que hacer O sea Bebé, eso está malo 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 está mi corazón después de todo esto Me te lo juro que eso está mal Ey, no Te lo prometo Listo el pollo La mona hoy me decepcionó un poco No le voy a mentir Mucha gente está diciendo que me toca a mí Pero entonces no ahorita Sino cuando, mona Mañana Mañana en las historias de la mona Me van a hacer preguntas a mí Con el detector de mentiras Para que sepan Otra cosa Yo sé que ustedes ya conocen a mi mona hermosa Pero les quiero contar Que fue la invitada de hoy Muchísimas gracias, mona Ey, no sé si ustedes sabían Pero mi mona es la dueña De la empresa de pestañas Más grande y más chimba de Colombia Se llama Flashes Sí, señores Donde venden las mejores pestañas Ey, usted se las compra Se las puede poner hasta 20 veces Y no testean en animales O sea, no hacen pruebas En ningún animal ni nada Respetan Hacen envío a todo el país Y ey, conozcan la empresa de mi mona Véndete, mona Es la empresa con mi mejor amiga Y son las mejores pestañas postizas Del mundo entero Latinoamérica Y el Caribe Y sus alrededores Y toda la galaxia láctea Así que si Oh, son pestañitas postizas Que si se las ponen Oh, mona Están muy agresivas Qué anto Me faltó algo súper importante Que en este mes de madres Todos los envíos son gratis A cualquier parte Donde tú la pides Ey, de verdad Para su fiesta Para cuando quiera ver Con el chico Que le gusta todo Parce Esas pestañas Le cambian el rostro Y la mirada Increíble Así que aproveche Que hay envío gratis Ustedes pensarán Que son súper caras Y son súper económicas Son cuatro estilos Así que vayan Péguense en la hojeadita Comprela a su novia A su mamá O usted Para que las tenga ahí Parce Veinte veces Las puede utilizar Y me las Dios las bendiga Y todo bien Bueno, te voy a dar un 1% Este fue todo el video Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Y suscribirse